porque nos queríamos comunicar con Adrián Varela del Club El Argentino. Yo le explico a nuestra audiencia, Adrián, que es el argentino, y le digo ¿Vos conocés el club italiano o el club español? ¡Ah, la remera que se puso! ¡Me encanta, me encanta! Y le digo, bueno, en España hay gente que se armó un club que se llama Club El Argentino. Y lo explico fácilmente. ¿Qué tal? Bienvenido, Adrián Varela. ¿Cómo estás? Hola, Adrián. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes por allá, buenas noches acá. Un gusto saludarte otra vez. Ya buenas madrugadas, ¿no? Para ustedes. Bueno, hoy me estás agarrando temprano, no son ni las 12 de la noche. Ya me has enganchado alguna vez a las 2 y media, 3 de la mañana. Es verdad, es verdad. Bueno, contanos esta nueva indumentaria, este nuevo resurgir, este relanzamiento del Club El Argentino. Bueno, hoy estamos de estreno. Esta chomba que tengo puesta, la estoy estrenando hoy porque nos entregaron la nueva indumentaria del Club para esta temporada que comienza en 10 días. Ayer, el viernes en realidad. Así que la verdad que estamos muy contentos porque bueno, como en algún momento hablamos, el objetivo era después de la primera temporada que cumplimos, que finalizó en mayo, después del verano, prepararnos con todo para esta segunda temporada y entre ese prepararse era tener nuestra indumentaria que nos identificara, tanto en la forma que tienen los jugadores de vestirse antes de los partidos, como también, obviamente, en la cancha, con una camiseta que fuera auténticamente diseñada por nosotros, con una identificación fuerte de nuestros colores y de nuestra simbología. Bueno, ahí te tengo que preguntar obligado. ¿Qué pasó en esa identificación, en esa simbología? ¿A quién estuvieron en cuenta? Me imagino un Messi, un Diego, los colores de la bandera. Pero bueno, no. ¿Lo sacaron entre ustedes? ¿Participaron los jugadores? Bueno, eso fue más de una charla de directivos. Sí. Que bueno, ya de todas maneras, más allá de que en la primera temporada tuvimos que salir a jugar con una camiseta que era convencional, digamos, de serie, el objetivo era diseñar unas camisetas que fueran representativas de nuestro país, con símbolos que fueran muy significativos para los argentinos. Y de hecho, si querés, se las puedo mostrar. A ver. ¡Hala, la, la! Como que inicia. No, buenísima. Buenísima. Está como el dorado, ¿no? Esta es la camiseta, la primera equipación, como se dice acá. Ah, pero lo interesante es esta segunda equipación porque tiene una simbología para nosotros muy importante que replica de alguna manera el uniforme de los granaderos. Claro, porque el apodo del argentino es el granadero. Exactamente, somos el granadero y la verdad que lo llevamos con mucho orgullo. Porque además tiene varias significancias el apodo porque también se relaciona con San Martín, que a su vez San Martín ha tenido mucha relación con España desde muy chico. San Martín estudió en España y de hecho combatió las fuerzas españolas frente a Napoleón antes de ir a la Argentina a encabezar la independencia de la patria, con lo cual hay también puntos en común con España que a nosotros nos hace sentir muy bien ponerlos en valor. Argentina, Chile y Perú, además, ¿no? Es así como un grande entre los grandes el San Martín. Sí, absolutamente. Y el cuerpo de granaderos también es un motivo de orgullo para los argentinos. Muchas veces lo dejamos pasar por alto, pero realmente para nosotros, para quienes vivimos afuera, todo este tipo de símbolos relacionados con nuestro país nos provoca no solo nostalgia, sino orgullo. Y me parece que un club de fútbol como el nuestro tenía la oportunidad, o teníamos a través del club de fútbol la oportunidad de mostrar esos símbolos que a los argentinos nos hace sentir tan orgullosos. Y a un gerenciador como vos, a un conocedor del fútbol adentro de la cancha y del fútbol del management, de lo que hay afuera del campo de juego, esta identificación, este sentido de pertenencia al club, me parece que es importantísimo para empezar a crecer, para sentar las bases sólidas para a partir de ahí crecer. Bueno, es que vos das en la clave, yo creo que uno de los factores fundamentales por el que el fútbol nos despierta tanta pasión es porque nos permite unirnos en un sentido de pertenencia, tanto sea en un club, una camiseta, colores. Y en este caso, para nosotros, para los miles de argentinos que vivimos en España, y que podría generalizarlo a todos los que vivimos en el exterior, sentir una cercanía o una unidad a través de un club de fútbol, en este caso, es lo que nos moviliza, ¿no? Claro. ¿Qué te parece? El fútbol, en ese sentido, es un vehículo de unión espectacular, muy fuerte, muy transversal, y lo empezamos a notar a partir de que empezó a rodar la pelota para el argentino, muchísima gente empieza a intentar vincularse con el club, así sea siguiendo los resultados, o acercándose a mirar un partido, a pesar de que recién estamos comenzando en el fútbol español, pero va generando ese sentido de pertenencia que, como bien remarcabas, es lo que de alguna manera nos moviliza. Te sumo a Silvia Marino, que está con nosotros, es psicóloga, te quiere hacer una consulta, comentario. Hola Adrián, ante todo, felicitaciones, porque te iba escuchando y preguntaba justamente, porque trabajo mucho con expatriados, y la importancia de no perder ese raigo en la identidad, y tener un club que se llame El Argentino, por un lado iba a preguntar, esto es para Mateus, profesional, porque pensaba, digo, cómo es el lugar de pertenencia que convoque a lo que implica el sentimiento, porque es un sentimiento ser argentino, y más afuera se siente. Exactamente, es muy fuerte el sentimiento, no solo entre nosotros, sino la gente que nos rodea, en los ambientes que nosotros, sin y más lejos, acá en España, en primer lugar, porque tenemos muchos puntos de común con España, con los españoles, somos muy bien recibidos en líneas generales, y tenemos un vínculo de sangre histórico, con lo cual, más allá de lo bien que uno se puede sentir acá, nos permite manifestar ese sentido de pertenencia con la Argentina, que es muy bonito, muy bonito de transmitir. Y entre nosotros, entre los argentinos, como bien decías, también es un punto de encuentro, que en este momento, el fútbol, por lo que pasa en el aspecto deportivo exclusivamente, es amateur, porque estamos en la última categoría, el fútbol español, pero con aspiraciones de algún día de alcanzar a ser profesional, como ha sido en su momento la creación del deportivo español en la Argentina, en el siglo pasado, el deportivo italiano, el deportivo armeño, y tantos clubes de las colectividades extranjeras, inmigrantes, que han sabido poblar la Argentina en el siglo pasado, y que si bien comenzaron como un, como te decía, un punto de encuentro, un espacio para encontrarse con sus tradiciones y sus costumbres, con el tiempo se fue transformando en un club deportivo profesional, y el sueño para nosotros es ese también, llegar a algún momento a que la Argentina tenga una representación profesional en el fútbol español. Impresionante. ¿Y qué expectativa hay por ese ascender? ¿A dónde ascenderían? Bueno, a la siguiente categoría, digamos, al siguiente escalón, camino a la primera división del fútbol español, tenemos siete escalones por delante, con lo cual la carrera va a ser larga, de varios años, pero la expectativa es alta, la verdad, porque hemos logrado terminar la temporada pasada, nuestra primera temporada en el fútbol español, muy bien, muy bien posicionados, con una segunda rueda que la ganamos, no nos alcanzó para el ascenso, pero nos dejó con muchas, muy buenas sensaciones para esta nueva temporada que comienza a fin de mes, y además el equipo se ha ido reforzando, no solo con algunos chicos argentinos de la comunidad argentina que vive acá en España, sino también con algunos otros chicos que se han puesto en contacto incluso desde la Argentina para venir a jugar. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y por supuesto con chicos españoles que sienten el fútbol como lo sentimos los argentinos, y se enganchan con esta forma de sentir el fútbol, porque como bien decían, el fútbol para la Argentina es un sentimiento muy fuerte, se vive con mucha pasión, y eso también contagia a otros, no necesariamente que sean argentinos, que se están enganchando con... Pero sí esa pasión argentina. ¡Hay! ¡Hay! ¡Hay pasión argentina! Además, campeón de Europa, España, campeón de América, campeón del mundo, Argentina, ahora se viene la finalísima, no sé cuándo lo van a hacer, pero estás en el momento justo, en el lugar indicado, Adrián. Bueno, Madrid, la realidad es que Madrid a esta altura está siendo una de las principales capitales de fútbol del mundo, y España en particular está pasando, como bien decías, un momento maravilloso a nivel de resultados, y Argentina ni hablar, con lo cual estamos hablando prácticamente hoy de las dos potencias de fútbol del mundo. Con lo cual estamos... La verdad es que estamos en un momento espectacular para hacer crecer el club argentino, este sentimiento, este proyecto que nació muy pequeño, con una pequeña semilla, pero de a poco se va desarrollando, y en líneas generales, los españoles lo reciben muy bien, porque adoran el fútbol como nosotros, lo sienten con mucha pasión también, y la verdad es que tenemos expectativas de seguir avanzando. ¿Cuáles son los próximos pasos del argentino? ¿Un predio? No sé cómo está eso actualmente, decime vos, por favor, en qué etapa está. Ya me hablaste de refuerzos, de jugadores, de expectativas por ascender. Yo sé que no te quedás con eso vos, que vas más allá. ¿Cuál es el próximo paso del argentino? Bueno, el próximo paso está muy bien, es evidente que me conocés, y conocés que cuando hablamos de fútbol, vamos a aspirar a conseguir lo máximo, y en el aspecto institucional, lo máximo sería conseguir un espacio más definitivo. Hoy nosotros estamos utilizando un campo que no es nuestro, que es de alguna manera prestado o rentado, pero el sueño nuestro es conseguir un espacio en el cual podamos tener una cancha definitiva, donde podamos hacer de local, pero no solo en el aspecto deportivo, sino en el aspecto social. Nosotros, los argentinos, tenemos una concepción del club de fútbol que va mucho más allá del fútbol, que tiene un rasgo cultural, social, muy fuerte para nosotros. De encuentro, ¿no? Y familiar. Un lugar de encuentro, exactamente, familiar. Y de alguna manera nosotros queremos replicar eso porque entendemos que la comunidad argentina necesita un lugar así. Como mencionaba recién, en el siglo pasado, los españoles han sabido, los inminentes españoles han sabido establecer sus espacios para mantener sus tradiciones, sus costumbres. Bueno, nosotros queremos hacer lo mismo, tener un lugar en el que no solo podamos venir a ver jugar, ir a ver jugar al argentino, sino también donde podamos juntarnos a comer un asado, a jugar un partido de truco. A tomar mate. A celebrar un cumpleaños. ¿Cómo? A tomar mate. A tomar mate, por supuesto. Eso lo hacemos igual en cualquier lado, pero a mirar los partidos de la selección argentina, ¿por qué no? Y, bueno, estamos detrás de eso. La verdad que es un desafío muy grande a nivel institucional, pero por los costos que tiene, porque requiere una planificación de inversión muy grande, pero, bueno, vamos a intentar alcanzar ese objetivo. Hablando de eso, me abriste el juego, hablando de costos, de inversiones, ¿cómo viene? Porque vi que en Instagram ya tenían sponsor de odontología o de tratamiento dental. ¿Cómo viene ese crecimiento, esa búsqueda, esa inversión? Todas esas palabras que vos sabés mucho más que yo. Bueno, bien. La realidad es que, en parte, un poquito esto que estamos teniendo la posibilidad de tener puestos, las camisetas nuevas y todo, también viene de la mano de la colaboración de empresas que se van acercando. En este caso, ya para la nueva temporada, en las nuevas camisetas que les mostraba, tendremos la posibilidad de tener patrocinadores en la camiseta, que son empresas argentinas que confían en el proyecto. Y, bueno, de a poco vamos juntando voluntades de ese tipo, que siempre son necesarias, porque el financiamiento en un proyecto de esta naturaleza es fundamental para poder continuarlo. Y, bueno, por suerte tenemos gente argentina que confía en que esto puede ser un mojón argentino en España y, bueno, está apoyándonos. Claro que sí. Acá tenés gente así, acá somos, acá me anoto en esa, apoyar. Bueno, ya te pude dar el abrazo este año allá en Madrid. Y la charla, que fue una hora y media, que para mí fueron cinco minutos. El apoyo a la familia. Y, bueno, el espacio de radio, ya sabés que yo por mí te tendría todos los meses, hablando de fútbol. Sabés que te iba a preguntar, pero no te avisé, por las sociedades anónimas que se están hablando acá en Argentina. ¿Te preparás algo para la próxima? Y hablamos, si es que nos podés iluminar sobre ese tema, porque la debés tener clara, y acá se está haciendo un, no sé, para poner una palabra radial, se está haciendo mucho enriedo, ¿no? Mucho barullo sobre eso, Adrián. Sí, sí, claro, es un tema interesantísimo para todos los que estamos involucrados en la industria del fútbol, de alguna manera, el tema de la inclusión o del desembarco de las, eventual desembarco de las sociedades anónimas deportivas en la Argentina, es un hito muy importante, que requiere un debate largo, por eso me parece interesante que se aborde. Ok. No es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, pero al mismo tiempo es una tendencia que no es nueva en el mundo, lleva mucho tiempo y la verdad que es muy interesante para analizar la viabilidad que tiene en la Argentina, con todos los matices que comentábamos respecto a la fuerte, a la fuerte influencia que tiene el fútbol en la sociedad argentina, a nivel emocional, me refiero, entonces está bueno debatirlo y profundizar, no es algo de dos minutos, así que lo dejamos para la próxima. No, tal cual, tal cual. Y antes que te lo pregunte Silvia, le voy a ganar de mano, ¿cómo estás con el tema del desarraigo, del estar allá, del extrañar acá? ¿Cómo lo...? Ya puse una sonrisa. Sí. Me gustó porque puse una sonrisa. Vamos todavía, Adri. ¿Cómo está el corazoncito? Bueno, es una pregunta difícil para el final, ¿no? Este... ¿Qué querías que te hable de River Atlético Tucumán? Algo así. Bueno, porque te quiero enganchar para la próxima. Estaba mirando justamente la repetición del partido, porque a veces vos sabés que no llego a ver todo el partido porque nos toca verlo a las dos de la mañana, a las tres de la mañana. Obvio. Se hace difícil si al día siguiente hay que levantarse temprano para llevar las chicas al colegio, entonces a veces no terminamos de verlo, termino viendo la repetición. Pero siempre es difícil. Como bien decían, Argentina tiene una particularidad impresionante y es que creo que hasta extrañás el sufrimiento. ¡Guau! Como era recalcular en crisis. Recalcular en crisis constante. En crisis constante. Claro. Uno termina extrañando un poco ese estado de crisis permanente, ¿no? Y bueno, en ese sentido hay días de mucha nostalgia. Vos mencionaste a River que, bueno, vos sabés que para nosotros es algo muy importante, es un factor en nuestra vida insoslayable. insoslayable. Entonces, se extraña mucho el club, la vida del club, la vida con los amigos reunidos a través del fútbol. Y bueno, un poquito por ahí viene también la necesidad de replicarlo acá a través del club argentino, ¿no? Claro. Es un poco lo que se extraña. La verdad, te escuchaba y yo decía, hay mucha inteligencia emocional, encontrar esos espacios tan vacíos que tiene el expatriado para sentirse como que no está, no está en su lugar. generar un club va bien, va bien para esos espacios y esas ganas de volver que cuando voy en Loen no le alcanza el tiempo para poder estar con todos los que quieren y tienen que volver a usar, subirse a ese avión y volver. Entonces, siempre están como un pie adentro y un pie afuera. Entonces, realmente felicitaciones, Adrián. Yo como psicóloga que acompaño a muchos expatriados, me llaman y por lo que tenga que ver con estas cuestiones emocionales, encontrarse, decir, acá encuentro lo que estaba buscando, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué me queda? Siempre esa grieta. Entonces, un club de pertenencia, como hicieron nuestros antepasados, ¿no? y estar en las tradiciones, no perder el idioma, porque si bien uno va a España y dice, bueno, tenemos, pero es como aceitar. El Che. Bueno, y mis felicitaciones también, ¿eh? Por el compromiso, por la dedicación, por todo esto que creció y que siempre tengas en cuenta este programa de radio, ya para el mes que viene hacemos otra y sacamos todos estos temas al aire. ¿Qué te parece, Adri? Bien, bien, yo les agradezco muchísimo, además, vos sabés que siempre charlar con vos y con ustedes es un placer, llena un poquito esa grieta que mencionaban, tener un vínculo con Argentina, más allá de que sea a través de un Zoom, siempre es muy gratificante, muy placentero y yo se los agradezco y bueno, esperemos que la próxima vez tengamos noticias con un club argentino puntero. Con River 8 a 0 ganaron la Copa Libertadores. 8 a 0 ganaron el último partido, che. Ayer ganamos 8 a 0 en un partido preparatorio, la verdad que estamos afilados. Tenemos una delantera combinada de españoles, argentinos. ¿Y edad promedio? ¿Edad promedio? Bueno, tenemos jugadores bastante jóvenes, la edad promedio debe ser de 24 años, 23, 24 años. En líneas generales tenemos chicos jóvenes con mucha pasión por jugar, mucho talento y a los cuales en muchos casos les estamos de alguna manera introduciendo esa pasión argentina que a veces se nos va de las manos, se nos deborda un poquito, pero la verdad es que gusta mucho y hace un diferencial porque el jugador argentino en general es reconocido más allá de su talento por la pasión que le pone, por la actitud que le pone a la forma de jugar, por la necesidad de ir detrás de un resultado, de ganar, las ganas de ganar, las ganas de superarse y eso es muy contagioso y el jugador español quien también es muy criterioso, muy técnico, le gusta contagiarse de esa forma de dar el 100% en pos de un resultado, en pos de una alegría para individual y para todo el colectivo. Adri, nos vamos a la tanda pero quiero que nos vayamos mostrando la segunda equipación del Granadero que la tenés ahí a mano ahí está, así la ponemos de pantalla, espectacular, espectacular, increíble. Ahí dice Granadero, dice ahí. El Granadero, sí, Argentina, España y Adrián, ahí vi también que leí. Bueno, sí, esta porque me hicieron la muestra porque soy presidente del club. Adri, abrazo grande, gracias por esta nota espectacular, recorrimos todos, sos un genio. Felicitaciones. A alegría, nos vemos pronto, muchas gracias. Abrazo grande, Adrián Varela, desde España, El Granadero, El Argentino.